La oscuridad... A mí me reglito, Juan. Microfone activated. Microfone muted. Totalmente enferma. Siguiente. Consuelo, me están pronosticando tu muerte. No me dejes verte. Totalmente enferma. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Joder. 37, 22, 24. Ah, suspiro, salta. Ganado, ganado, ganado. Escuchame una vez, no es para que repitas así. Carrabiñero. Estresas, mano. Nada de lágrimas, por favor. Mano, ¿por qué no vas a la izquierda? No, ¿por qué lo avisa? Yo iba a cargar y todo. Pero venga, ¿cómo haces? ¿Eventos en qué, en qué sentido? Estoy recargando. Ay, mano. Estoy recargando. Calma, intento. Calma, intento. Ay. Uy. No. O sea, es una mía. Ah, bueno. No, weón. Ah. Ah. Tiro, chino. Qué leo. Qué leo. Chino, debe ser quien quiero. ¿Y desde cuándo pluses mata? Es la destrucción. El enemigo la mira. Chino. Ay, que se igual le han a pluses los. ¡Nos! 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 ¡Casi! Lo que pago anda, pura comando ¡Nos! ¡Nos! Entendido ¡Ay, ese piróxido me cambió de helado! ¡Ya lo pegué! 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 ¡Se corre! ¡Ah! ¡Uy! ¡Level up, men! Totalmente enferma Totalmente enferma Totalmente enferma ¡Siguiente! Enemigo la mira Enemigo abatido Totalmente enferma ¡No dejen agruparse o las cosas van a ponerse feas! Totalmente enferma Totalmente enferma ¡Siguiente! ¡Ven agruparse o las cosas van a ponerse feas! Totalmente enferma Totalmente enferma Enemigo abatido Enemigo abatido ¡Enemigo la mira! Enemigo abatido Enemigo abatido El enemigo en la mira El enemigo abatido El enemigo abatido ¿Qué es el enemigo abatido? Microfón activado Microfón muted Totalmente enferma